Frente a las investigaciones por el presunto contrabando y hurto de hidrocarburos, nos permitimos informar. Ecopetrol ha venido trabajando conjuntamente y de manera articulada con las autoridades competentes para prevenir, controlar y perseguir el hurto de hidrocarburos, producto de lo cual han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones dedicadas a este delito. En los últimos meses, Ecopetrol ha venido sosteniendo reuniones permanentes con las autoridades del Gobierno y de la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de la Policía Nacional. Aquí hemos venido evaluando y definiendo estrategias conjuntas en contra de estas acciones delictivas. Desde hace varias décadas, en el marco del conflicto armado, la infraestructura de Ecopetrol ha venido sufriendo atentados terroristas y la instalación de válvulas ilícitas para el hurto sistemático de hidrocarburos, tal como ha sido informado debidamente a las autoridades, a los medios de comunicación y al público en general. Desde 2013 hasta lo ocurrido del año 2023, se han retirado 9.925 válvulas ilícitas en los sistemas de transporte del Grupo Ecopetrol. En este mismo periodo, Ecopetrol ha sido víctima de 1.607 atentados terroristas contra su infraestructura de transporte por parte de grupos armados, particularmente del Ejército de Liberación Nacional. Como se informó en comunicado el 25 de julio del 2022, desde el año 2021, el Grupo Ecopetrol ha venido trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional y la Dijín en la investigación de la que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que vincula a varias compañías y personas comprometidas en el hurto y contrabando de hidrocarburos. Desde el año pasado, Ecopetrol dio por terminada la relación comercial con una empresa involucrada en la operación Bunkering Imperio, con la que tenía contratos suscritos. Adicionalmente, contrató una firma reconocida de talla internacional que luego de adelantar las verificaciones no encontró indicios sobre la participación de funcionarios del Grupo Ecopetrol en estos actos ilícitos. Ecopetrol, CENIT y el Holoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso PESNAL. Además, ninguna de las personas vínculadas a la investigación son funcionarios del Grupo Ecopetrol. Ecopetrol seguirá adelantando las acciones y las auditorías necesarias y apoyando a las autoridades en todas las investigaciones correspondientes para proteger todos sus activos y negocios de estos actos delincuenciales que a todas luces van en detrimento de Ecopetrol, de sus accionistas y del país.